de las autoridades lo que se llamó un día fue el río Yaquedaynort ese río llegaba hasta aquí afuera de tanta agua que había vea parece una poza de posiglas eso fue parte de las autoridades de medio ambiente y miren cómo está hoy vea el río Yaquedaynort no hay doliente pero también que se acabó la vegetación de Yaquedaynort solamente que de recuerdo de ese río vea llueve y llueve y agua por más que venga botado los ríos Yaquedaynort vuelve de nuevo a lo mismo vea ya no es río Yaquedaynort ya era lo que era el río Yaquedaynort solamente que queda eso vea del cuido de las autoridades vea que de noche vea la estrella salada para que ustedes crean que no le están mentiendo vea porque hay muchos que crean vea en el Sánchez Bimuda y vea para que no crean que le están mentiendo miran el río Yaquedaynort llegó a su final cuando uno se bañaba antes pasaban baiquito y todo y valgo para cruzarlo era un niño tenía casi puente ya es a pie que se lo cruza vea vea lo que se llama el río Yaquedaynort que llegó a su fin vea vea los famosos muros vea hasta que llegó vea vea o sea, vea vea lo que se llama así como es lo que no se cuida un día llega a su fin así está la mayoría de los ríos de República Dominicana como Yaquedaynort todo acabado eso es para que ustedes vean no que este video salga viral sino que tenga conciencia que vea este video y le diga al medio ambiente que que ha pasado donde esta la santoridad de pasada que no hicieron nada por el río porque no esta preso este medio ambiente y a que se debe esto donde esta la santoridad que es doliente aquí de República Dominicana con un futuro nuevo y agua porque si este río ya que de noche que serán los otros ríos como los ríos de la Vega también que están así mismo esto es un reportaje para que ustedes vean para que ustedes vean como sigue esto esto es increíble y vean ahí esta la pista el río ya que de noche vean la talla salada para que creas que esto no es invento el río ya que de noche para que vean esto espero que lo siga y le desvió y esto se lo manden a todos los familiares de República Dominicana los que están dentro y fuera del exterior para que usted sirva por lo menos vamos a seguir haciendo reportajes esto es NBA Bombo esto es un reportaje que ustedes saben NBA Bombo vean ¡Gracias! ¡Gracias!